Qatar tiene un nuevo estadio de cara al mundial del 2022, se trata del Altumama, que está ubicado en Doha, la capital del país árabe y que es la sexta sede que se inaugurará previo a la ajusta más importante del fútbol. El recinto cuenta con una capacidad para 40.000 espectadores, tiene cómodos asientos, palcos de lujo y una zona de restaurante con vista a la cancha. El diseño del estadio está inspirado en la gafia, un gorro muy tradicional que utilizan los hombres en la zona del golfo. Cabe destacar que este es el primer estadio mundialista diseñado por un arquitecto qatarí, Ibrahim Al-Gaida. El Altumama vivirá partidos de fase de grupos, octavos y cuartos de final. El nuevo coloso está ubicado en un complejo deportivo que contará también con un centro especializado en ortopedia y medicina deportiva, un moderno hotel, así como otras áreas destinadas a diferentes actividades deportivas, como canchas de voleibol, basquetbol e incluso albercas para natación. Con ello, se busca que después del mundial, el lugar continúe teniendo actividades deportivas de manera continua. ¿Conocías estos datos, Master?